saludos amigos de easy endurance y frecuencia de más bienvenidos a una entrevista más de estas que estamos haciendo desde la cuarentena acá en san juan puerto rico hoy con el estudio vestido de gala con uno de los mejores nadadores del país posiblemente el mejor nadador del país en términos de lo que es espalda verdad lo que el estilo dorso tiene creo que dos marcas nacionales en ese estilo y hablamos de yes y el morales que nos habla directamente desde davis florida y es el saludo como estás todo bien todo tranquilo motivado para hacerte varias preguntas ponerte en el sport poder tela difícil y ver qué es la que hay primero que nada estás en florida que ha sido tu base de entrenamiento durante casi el último año más o menos verdad registro un mes antes de irte a lima los huevos panamericanos que fueron en el verano pasado cómo se está viviendo la cuarentena allá donde donde está verdad que está guardado cuáles son las restricciones pues así así no el gobierno le está pidiendo que se queden en las casas pero no tenemos un toque de queda la gente la gente puede salir a comprar cuando ellos quieran no hay ningún tipo de restricción algunos sitios te piden máscara para entrar pero aparte de eso o sea nosotros no nos ha dicho el entregador que nos quedemos en las casas y nos hemos quedado en las casas pero puedes salir si quieres eso te iba a preguntar tú llevas nadando desde los dos años compitiendo desde los tres de momento te ponen un stop a esa memoria muscular los que saben un poquito más de fisiología saben que la natación depende mucho de ese componente de destreza ese componente de repetición de la de memoria muscular de momento no lo tiene son choca el sistema cuánto tiempo lleva ya fuera del agua y como cómo te estás sintiendo mira hoy mismo se cumple en cuatro semanas cuatro semanas que yo no tocaba agua y es la primera vez desde que yo empecé a nadar que yo dejado de nadar un mes y se siente se siente o sea ya yo llevaba mucho tiempo nadando y lo más que me había acogido fue dos semanas que estuve sin nadar después de amarilla y ya yo estaba en con ericote entrenando de nuevo y se siente o sea ya yo extraño nadar necesito practicar como que el agua esa rutina la rutina que uno tiene cuando está entrenando es fuerte no tenerla y sigue un choque al sistema bastante fuerte en términos de peso hay ya varios cambios como te estás cuidando en esa en esa me imagino que uno se hace amigo de de refrigerador de la nevera si si este las primeras dos semanas no te voy a mentir yo yo siempre he sido consciente con lo que yo pongo en mi cuerpo pero las primeras dos semanas estaba comiendo normal como como si estuviese entrenando pero ya cuando vi que ok esto no se va a resolver tan fácil vamos a tuve que poner conciencia tuve que poner conciencia en la comida que estoy poniendo en mi cuerpo ahora mismo hoy yo yo hablé con la nutricionista del comité olímpico que ella me escribió y hablamos y me va a poner un plan de comida porque hasta ahora pues pérdida muscular pero no he subido de peso una cosa drástica entiendes yo no me he pesado tampoco pero a ojo no me veo mal pero sé que si esto sigue para algo y no no se hace una dieta pues se pierde todo y es como tú mencionas quizás mucha gente no no entiende esta forma de lo que es la pérdida de masa muscular es básicamente como cuando te ponen un yeso en un brazo o en una rodilla por falta de ejercicio baja la masa muscular te pone flaquito así que imagínate todo eso en tu upper body que es lo más que tú usas en tu hombro en tu espalda se están volviendo a los tiempos de y decir cuando tenía 14 años 15 años y tiene y tiene 24 algo así algo así mano pero nosotros estamos haciendo dry land eso nosotros le llamamos al entrenamiento que hacemos fuera del agua todo body weight porque no tenemos la facilidad de los pesos de las pesas ni nada de eso pero estamos haciéndolo dos veces al día excepto los miércoles y los sábados que lo hacemos una sola vez y entonces para que no haya tanta pérdida pero igualmente no es lo mismo que tú estar en el gimnasio y en el agua claro yo he visto muchos atletas profesionales entre ellos triatletas que tienen un airless pool tienen un airless pool o tienen una piscinita con un cable con un bungee y pues pueden hacer un poquito de verdad de feeling que es lo que lo que los nadadores quieren mantener ese feeling del agua ese gliding en tu caso no tiene ninguno de esos mecanismos la tenemos una piscina pero la piscina que tenemos es pública de toda la todos los que viven en el complejo y entonces la tienen cerrada entonces no tenemos no tenemos ninguna facilidad de entrar al agua y entonces nuestro nuestro entrenador está buscando buscando y ha movido muchas cosas pero todavía nada y no tenemos ninguna ningún tipo de manera de entrar al agua y así hablaste de rutina de dryland obviamente esos son caristernias ejercicios a veces con pesas a veces mucho los resistance bands las bandas que utilizan muchos nadadores dime más o menos qué rutina es la que está haciendo sin entrar mucho en detalle verdad que mayormente estás haciendo en una hora y media casi que me dice que dura cada cada rutina de esas que hace pues básicamente empezamos con un un calentamiento leve y entramos a una rutina que busca trabajar obviamente el cuerpo completo porque la natación es uno de los deportes más completos donde tienes que trabajar todo todo el cuerpo y entonces trabajamos mayormente buscando hacer ejercicios como burpees mountain climbers algún tipo de salto para para el cardio vascular no y entonces le complementas todo tipo de piernas entonces y upper body pero mayormente enfocándose en el core que de ahí viene el balance y tú 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 nada y tú sabes que en el agua tú necesitas mantener un tipo de balance especialmente en mi estilo de espalda y pues claro claro tú ahora mismo estás con algún club en florida o estás nadando solo con tu entrenador y cómo verla cuál era tu situación antes de todo esto si yo yo entreno acá en la sur a florida acuáticos un club que lleva desde el 2013 si no me equivoco y vienen muchos muchos nadadores internacionales y acá estábamos entrenando un buen grupo para para los juegos olímpicos y aquí es que yo se basa todo mi entrenamiento y es un sitio de realmente desde mucho crecimiento que ahora obviamente por el coronavirus tuvo un stop pero muy bueno muy bueno el club donde yo estoy mencionaste los juegos olímpicos obviamente esa es la meta de todo atleta y un atleta como tú que ha participado ya de panamericano centroamericano una olimpiada juvenil y de ocho campeonatos mundiales todo se enfocaba imagino que en tokio tokio era tu tu visión tu roca verdad como dice uno esta pregunta quizás está demás pero cuál fue tu reacción inicial cuando pospusieron los juegos en un momento se se habló de cancelarlos totalmente luego pues se dieron por el 2021 hay gente que eso le ha gustado porque estaban pasando por momentos no tan buenos en su training o les da un tiempo más de prepararse hay otros que quizás son un poquito más viejitos y ésta era como que la última oportunidad de estar ahí cómo reaccionaste tú cómo te sientes con todo este cambio primero que nada yo no encuentro una competencia o algún alguna meta debe ser tu roca tu roca debe ser algo más más personal más para ti en lo personal pues mi roca es jesucristo yo de mi roca y siempre lo ha sido desde pequeño entonces no no puedo dejar que que el atrasar una competencia o algo así vaya a agregar mucho con mi psicología o quien soy fuera del agua entiendes porque el deporte es el deporte y quien tú eres es otra cosa diferente entonces a mí en lo personal me iba me iba extremadamente bien en los entrenamientos y en mi preparación para 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 tokyo pero no me molesta para nada que lo hayan atrasado mejor que los atrás los atrasen o que los vayan a cancelar y se tenga que esperar hasta el 2024 entonces como tú dices hay que verlo del lado positivo es un año más para para buscar hacer las metas buscar la clasificación y de y de entrenamiento a mí en lo personal no 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 le veo no le veo mucho mal que lo hayan puesto para el 2021 yendo un poquito atrás a lo que fue lima 2019 yo pienso que te fue bien verdad no fue fue como te digo uno cuando nada generalmente nada para mejorar su marca y tú estableciste dos marcas nacionales si no me equivoco verdad en el 100 el 200 dorso así que para ti debe haber sido una competencia sumamente positiva verdad háblame un poco de lo que fue tu preparación a lima y tu rendimiento allá bueno mi preparación a lima fue fue un reto muy grande porque yo estaba entrenando en puerto rico desde abril del 2018 hasta mayo del 2019 completamente solo solamente mi entrenador y yo yo tenía dos entrenadores ramón cacho y ramón colombo este más conocido en el deporte de natación como kk pg y éramos solamente ellos dos y yo y en el agua que no te acompañe nadie y hacer los entrenamientos que yo tenía que hacer en orden para poder clasificar a lima era era un reto muy grande y la preparación fue un reto y entonces después de mayo viene asura hacer un campamento en puerto rico con panam sports el entrenador en jefe ya luca vino a puerto rico y yo me adapté muy bien estuve las dos semanas entrenando con ellos a mi entrenador le gustó el cambio que estaba viendo en yo tener el fogueo con la gente y me mandó un mes y me mandó un mes y me mandó un mes y medio antes de lima a aquí a florida y ahí fue ahí fue donde donde di el cambio más mental que físico porque en un mes y medio no puedes caer en forma ya yo tenía la forma que la la traía gracias a a pigi y aquí que en la en caparra que estaba entrenando ese año y entonces acá solamente afilaron me como como uno dice afilaron la flecha para para poder hacer un buen trabajo en lima y mencionaste un aspecto bien importante que quería hablar y el de la compañía en el training más en estos deportes que son tan individuales como como en la natación y que mucha gente puede clasificar como aburrido porque como dicen los gringos you're staring at the black line por el tiempo estaba lo que estáis de tienes en la línea tú sabes está para la línea para abajo para la línea en tu caso quiere que hace el dorso pues un poquito para el cielo de vez en cuando o para el techo qué piensas de la gente que dice que la natación es aburrida primero y cuánta importancia tiene tener un squat dentro de tu entorno de entrenamiento pues realmente yo pienso que después que tú tengas un buen un buen grupo de entrenamiento no no es aburrido lo aburrido sería cuando solamente estás tú solo no tienes con quién hablar y entonces tienes que hacer entrenamientos de dos horas cosas que no quieres hacer porque la mayoría de las cosas que te van a hacer mejorar cuando tú la haces no te van a gustar te van a gustar porque la sensación es horrible el dolor la fatiga la fatiga hace cobarde de cualquier persona el más guapo cuando él entra la fatiga no 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 quiere seguir créeme que no quiere seguir entonces que tú tengas un compañero en mi caso acá en acá en florida tengo muchísima gente que entra conmigo especialmente pues un muchacho de chile un muchacho de perú que entrenan conmigo todo el tiempo y en mi caso ahí ya no se vuelva aburrido porque entonces es básicamente una competencia todo el tiempo en la práctica y es la mejor parte entregar con un grupo que esté enfocado en lo mismo que tú la carrera deportiva te te ha permitido viajar el mundo entero casi verdad desde asia turquía es hungría es todo estados unidos eso te da en el carácter personal también como te da un enriquecimiento verdad porque te da como ese valor multicultural cómo viajar el mundo te ha cambiado a ti como como persona verdad de manera que puedas ver las cosas desde otra perspectiva viajar el mundo en sí me ha hecho me ha hecho crecer porque me ha hecho aprender de otras culturas me ha hecho ver cómo se viven en sitios a diferencia de cómo se vive en puerto rico hay sitios que obviamente se vive muchísimo mejor y hay sitios que tú aprendes a valorar realmente lo que lo que lo que uno tiene no entonces especialmente yo no siento que yo haya visto tanto porque realmente cuando tú vas a competir ya solamente a competir tú ves la piscina y el hotel la piscina y el hotel la piscina y el hotel más nada pero si tuve la oportunidad de ir a los juegos centroamericanos en el 2018 y ahí pude un poco ver la situación de la gente en venezuela no que estaba buscando refugio en en colombia y puede ver eso y entonces uno uno aprende a valorar un poquito más lo que uno tiene y con la facilidad que uno puede conseguir su alimento especialmente en donde uno vive en puerto rico claro claro también tu carrera universitaria la hiciste en la universidad interamericana acá en puerto rico la la idea es grande en términos de natación es un deporte que es de los principales más allá de la justa del último día la natación eso es aquí cuál fue la importancia de la intel de la la intel fue una parte clave para mí porque al momento donde yo me gradué de la escuela y tenía que escoger una universidad este yo tenía varias ofertas acá en eeuu pero en lo personal yo realmente no me sentía lo suficientemente maduro para para venir acá y realmente aprovechar la oportunidad de una beca y estudiar y nadar y mantener las dos cosas aún a un nivel suficientemente alto entiende y porque a mí me gusta hacer las cosas bien lo que lo que sea que vaya a ser lo tengo que hacer bien no entonces preferí quedarme en puerto rico y no tenía ninguna universidad que yo pudiese quedarme entrenando con el coach que yo tenía en ese momento Bernardo Ortiz que era el coach que me había traído desde pequeño hasta que tuve 20 años ese fue el coach que me entrenó ese fue el coach que me hizo que me que yo soy quien soy gracias gracias a Bernardo Ortiz entonces pude pude contactar a la intel y la intel en ese momento habría un programa en el área metro de natación para que yo me pudiese quedar entrenando con mi entrenador y pudiese seguir manteniendo la natación a un buen nivel y prepararme a la misma vez para mi carrera después que se acabe la natación la intel para mí fue parte esencial en quien yo soy y quien voy a hacer en un futuro porque me dieron la oportunidad de mantenerme nadando no perder mi nivel y poder y poder prepararme para un futuro piensa que pudiese haber llegado a un nivel más alto aunque estás en un nivel alto si hubiese estudiado en eeuu conociendo el sistema ya como es realmente eso todo depende no porque estamos especulando estamos diciendo si hubiese ido pero realmente no sabes que hubiese pasado si hubiese ido entiende yo tenía 17 años y yo realmente no no estaba preparado para vivir solo sabe dios y iba o sea aprovechaba la oportunidad iba pero realmente estando allá no iba a ser lo eficientemente maduro para quedarme nadando en el equipo y terminaban este sacándome o terminaba arruinando esa oportunidad de poder estudiar no entonces no te sabe no te sabría decir eso entiende no 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 tendría como contestártelo no no es un secreto y decir que dentro del mundo de la natación elite en el mundo de la natación ya olímpico mundialista los nadadores blancos verdad predominan eeuu es potencia australia verdad y otras partes europeas son son los que dominan tú eres un poco más oscurito y como yo así este estilo quemadito en algún momento eso fue motivo para algún discrimen algo en alguna competencia era siempre como que el que me ha ido yo a ti te decían black shark o algo así así que así que hablamos un poco de eso el nombre del apodo no de la charla que eso fue mi prima creo que eso fue mi prima mi prima hermana que yo la quiero como si fuera mi hermana de sangre no entonces ella me puso me puso el black shark no pero en ningún momento fue motivo de discrimen aunque yo pensara que no debía estar en ese deporte porque predomina no la gente la gente de color no predomina en este deporte pero así ningún tipo de discrimen realmente en la natación puertorriqueña la la nadadora más condecorada en la historia de color no como nosotros vanessa garcía ser la reina de la natación puertorriqueña saludó a vanessa que ha estado en esta duradura realmente yo yo no sé si tú tuviste algún tipo de como de modelo de rol model en la natación tú sabes que algunas veces uno ve un atleta que uno admira y quisiera llegar como él en la natación yo creo que uno de los negros más recientes fue colin jones que era un sprinter michael phelps has tenido la oportunidad de conocerlo de verle nadar en vivo me imagino que ese hombre es un espectáculo yo he tenido la oportunidad de competir contra él no en el mismo en la misma mismo hit como le decimos nosotros pero así rol model que yo me acuerde sea modelo a seguir que yo lo admiraba cuando pequeño realmente mi nadador favorito cuando pequeño era cristian bayó cristian bayó nadaba con mi hermano pero le estás diciendo viejo a cristian le estás tirando la mala cristian es mi hermano cristian es mi hermano de hecho yo entrené con cristian en méxico en febrero en altura preparándonos para la competencia importante que teníamos ahora en abril se supone que el puerto rico open en san juan y sí pero cristian era el lado que yo admiraba cuando era pequeño hablando de phelps un poquito más él es el más condecorado en la historia de las olimpiadas te parece que él sí ha sido el mejor atleta que ha tocado una piscina por lo menos en tu conocimiento sin duda sin duda sin duda cuando hablamos de michael phelps estamos hablando de un espécimen diferente no algo algo especial no que viene una vez en una en una vida no en la generación no se va yo por lo menos no pienso que se vaya a ver un nadador como él que dominaba tanto las pruebas que tú necesitas resistencia como los 400 metros combinados y una prueba que es pura velocidad como el 100 mariposas y hacerlo en la misma competencia es algo es algo que no tiene explicación porque es algo que solamente ha pasado una sola vez y no se cree que se vuelva a ver sí yo también pienso que phelps es one in a million tú sabes ese hombre vino los que lo vieron en vivo felicidades porque van a pasar un par de tiempos o sea en femenino está ledequi creo que la muchacha que también es súper súper dominante ha ganado eventos ha seteado marcan marcan mundiales pero creo que phelps la puso acá la puso la puso arte y la puso difícil sí porque es la habilidad de poder dar pruebas que no tienen que ver una con la otra 400 combinados 100 mariposas 200 libres el tipo estaba en todos lados entonces es algo como de de hola ahora uno lo hacía todo y eso es lo que le da el escalón encima de todos los otros yo creo que cualquier amante del deporte ver un 400 medley de phelps eso es un espectáculo como él cantar a alguien como ver un artista pintar un cuadro o sea phelps desde el gliding desde el under water desde los virajes su diminos fuera de la fuera de la piscina como él se comportaba un espectáculo un crack como dirían los españoles y decir que en puerto rico no tenemos tantos nadadores despuntando internacionalmente como quizás quisiéramos verdad como quisiéramos todo el caso tuyo sobresale bayo arroyo vanessa garcía pero no son tanto no son tanto y verdad desde los tiempos de chayambasallo y este y este y este corillito pues no hemos visto una gama tan grande de atletas consistentemente llegando a olimpiadas llegando a mundiales que entiendes tú que está fallando que está pasando en las etapas de formación en puerto rico y que se necesita para llegar a ese nivel diría yo que ayudar ayudar ayudarse cada cada entrenador lo que lo que aprende hay apoyar a los nadadores a y hacerles hacerles saber que no no es el final cuando tú ganas una medalla en alguna algún campeonato juvenil este hacerle entender cómo funciona el deporte desde pequeño esto es un deporte que es cíclico esto es cada cuatro años esto no es tres meses se entrena y te coges vacaciones dos meses se entrena se coge vacaciones entiendes porque yo entiendo que puerto rico tiene muchísimo talento muchísimo talento y vienen subiendo vienen subiendo súper bien y de momento desaparecen entonces es más ponerle conciencia a los nadadores y hacerles saber que que realmente un campeonato juvenil o lo que sea una medalla un récord en algún campeonato juvenil es solamente el primer paso para todo lo que te puedes esperar en un futuro entiendes para 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 mantener la llama prendida entiendes el hambre el hambre del deportista es lo principal si tú todo el tiempo estás mirando algo y ya lo alcanzaste y entonces te conforma ahí es que ahí es que que frena no el el desarrollo mucha gente es mi opinión personal mucha gente después del 2018 en barranquilla cuando ya ganó un par de medallas creo que otra muchacha que nada en eeuu ganó otras medallas como que sintieron eso y nadadores del patio yo sé que dijeron nacho pero trae nadadores de afuera viendo nadadores de acá me entiende que en tu caso que te criaste en puerto rico y te desarrollaste casi hasta tu adultez acá en la isla como te hizo te hace sentir que casi siempre los relevos o la mayoría del squad sea de gente de los eeuu que a veces no saben bien ni 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 ninguna historia de puerto rico la real ah para para mí para mí en lo personal eso es algo de la regla si si cumples con los requisitos pues y está dentro de la regla pues se puede representar a Puerto Rico, ahora yo exhorto aquí mismo a todos los nadadores de Puerto Rico a que cuando alguien venga a tu patio a competir contra ti tú demuestres que ese es tu lugar y nadie te lo viene a quitar, ¿entiendes? Yo quiero muchísimo a todos mis compañeros de equipo del equipo de Puerto Rico pero realmente sí, la mayoría de los nadadores que vienen son de afuera pero no hay problema y en cuanto a los relevos yo hice mi relevo en Barranquilla con Cristian Bayó Andrés Sullivan para mí mi primer rival y el rival que más respeto en mi carrera el crecimiento que nosotros dos tuvimos juntos fue gracias al uno con el otro ese es mi mejor amigo uno de mis mejores amigos el gordo que viene empujándome desde pequeño llegamos hasta allá hasta con una medalla centroamericana para mí para mí el talento en Puerto Rico lo hay solamente solamente se necesita mantener con hambre y apoyarlo un poquito más me gusta me gusta que tomes posturas porque no podemos estar siempre siendo demasiado político y correcto hay que tomar posturas también y yo creo que eso hace que el nivel de respeto suba como atleta y como persona through the roof yo soy maestro de educación física y de esta parte siempre me gusta hablarla con los atletas que han pasado por todas las etapas los padres cuando llevan a los niños a las piscinas en los clubes en los meetings están demasiado enfocados en ganar desde que el chamaquito tiene 6, 7 años todo es ganar todo es la medalla todo es el tiempo no hay un proceso de aprendizaje en todos los niveles que te hagan un mejor atleta ¿qué exhortación le haces tú a los papás en términos de dónde deben enfocarse con sus hijos? ¿en qué deben enfocarse en esas etapas de formación? para mí para mí el deporte el papá debe estar concentrado en que tu hijo se esté disfrutando el deporte especialmente cuando es pequeño el papá solamente está ahí para apoyarlo y ver que o sea por ejemplo en una práctica para el muchacho se está comportando o no cómo está compartiendo con sus compañeros qué es lo que te dice el coach del niño ¿no? pero aparte de eso el papá solamente está ahí para apoyar a tu hijo ¿no? gane pierda suba tiempo baje no importa ¿no? eso por lo menos a mí en mi opinión al que le debe importar es al atleta el que lo está haciendo por ejemplo gane pierda sube baje tiempo yo sé que el apoyo yo en mis papás siempre lo voy a tener y me van a dar un abrazo yo llegue último o gane con medallas récord y lo que sea me van a dar el mismo abrazo con el mismo amor y van a estar igual igual de orgullosos de mí y eso para mí eso ayuda a la atleta en vez de en vez de quitarle mucha gente piensa que no que tienes que ser duro que tienes que exigirle un montón que casi casi tienes que empujarlo tú un poquito más de lo que se empuja y para mí para mí eso no funciona porque termina no queriendo hacerlo cogiéndole odio al porte claro claro sí yo creo que ese es el gran peligro que los marcas para siempre y después ni en piscina ni en la cancha ni en la pista de verdad que no los vuelves a ver antes de todo esto yo soy un fiero del entrenamiento esto y es decir háblame de volúmenes más o menos que estabas haciendo en la piscina era obviamente doble sesión me imagino casi todos los días ¿verdad? ¿qué tipo de volumen estabas metiendo? las últimas tres semanas de entrenamiento que nosotros tuvimos fue en México en el entrenamiento de altura y estábamos pues se estaba terminando febrero comenzando marzo y estábamos en una etapa de entrenamiento bastante alta 80.000 por por semana para mí es lo más lo más que yo he llegado a hacer y estábamos 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 subiendo la montaña como uno le dice para después bajarla y afilar y que todo saliera como tenía que salir entonces en cuestión de entrenamiento al día 14.000 un poquito más de 14.000 metros más el entrenamiento fuera del agua no las pesas abdominales circuitos lo que sea eso está está mortal esos 14.000 están bastante mortales le pueden doler a cualquiera le pueden doler a Michael Phelps o cualquier nada en la posita de piñones le va a doler igual ya terminando y decir luego los nadadores amateur ¿verdad? ¿cuál es el error que más tú ves en los en los nadadores amateur ya sea los que hacen trial o los que hacen club master los ves quizás enfocándose demasiado en volumen o demasiado en intensidad y no tocar la técnica aprender a nadar es algo que yo pienso que se facilita mucho mientras antes tú lo hagas si tú empiezas de niño tú te puedes quitar y volver y tú vas a tener técnica tu memoria muscular va a estar ahí pero hay gente que aprende como yo que aprendemos a nadar de viejo ¿cuál es verdad? ¿cuál crees tú que es donde el nadador amateur puede ganar más terreno? aprendiendo ¿no? la técnica correcta porque por ejemplo hablando específicamente de la natación el mover los brazos rápido no te va a hacer ir más rápido ¿no? tú tienes que aprender a cómo agarrar el agua cómo sentir cómo sentir que estás avanzando en cada momento dónde o sea cuándo subir el codo cuándo dejarlo caer ¿no? porque en todo deporte es pelear con tu con tu mismo cuerpo para mantener la técnica correcta para poder avanzar más ¿no? eso eso es base en la natación en la flecha estar completamente así es lo que te va a hacer ir más rápido entonces basarte más en la técnica que en la cantidad para que los metros que hagas los hagas eficientemente y los hagas bien y después de ahí vas subiendo gradualmente pero no quieras empezar acá arriba pero mal hecho ¿no? es mejor empezar aquí abajito ir progresando pero que cada metro cuente ¿no? todos hemos ido a una piscina y hay un tipo chapaloteando cuatro mil quinientos metros y verdad cuando quizás con mil quinientos bien hechos quizás hasta mil quinientos bien hechos estaría sacando más beneficio más beneficio esta última para cerrar el podcast ¿qué positivo crees tú que vas a sacar de toda esta situación? es la primera vez en tu vida que estás casi un mes fuera del agua eso es un shock para cualquiera ¿verdad? tú eres un tipo positivo pero ¿cuál crees que es la gran lesión detrás de todo esto? positivo positivo de de esto es para mí en cuanto a los atletas hay muchos atletas que caen en depresión cuando se acaba ya todo lo de lo del deporte y pierden pierden sentido porque toda su vida ha sido basada en medallas la próxima competencia ¿no? récord ese reconocimiento que viene cuando tú estás en la cima de cada deporte o lo que sea para mí yo en lo personal pienso que sería una buena oportunidad ¿no? como paramos todos de cantazos sin querer parar ni nada de eso sería una buena oportunidad para explorar y ver quién realmente tú eres aparte aparte del deporte y lo que tú quisieras hacer ¿no? cuando ya todo se acabe y no sé buscar algún tipo de o desarrollar algún tipo de habilidad nueva mantener la mente ocupada y saber pues que en algún momento vas a tener que parar de hacer el deporte que estás haciendo por lo menos competitivamente vas a tener que parar de hacerlo ¿no? y entonces qué mejor momento que de una práctica para cuando llegue ese momento que ahora que es forzado para todo el mundo un Dres un Dres Rijelsal un Dres Rijelsal de retiro básicamente es lo que estamos haciendo ahora exactamente y que tiene una carga psicológica muy grande en los atletas cuando llevan tantos años haciéndolo ¿verdad? es durísimo Jessiel ha sido un placer tenerte en este podcast en entrevista aprendí mucho voy a seguir más tu carrera de ahora en adelante ya que de verdad conocí mucho más espero que tú serás fundamental en el desarrollo de más nadadores en Puerto Rico luego que termines tu carrera y que puedas unirte de alguna manera a las categorías menores a los clubes ¿verdad? y con toda esta experiencia que tienes seguir sacando gente buena para 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 el mundo tú sabes para pasar esas esos retos que tenemos esos obstáculos que tenemos para llegar al más alto nivel que tú seas ¿verdad? el epicentro de ese movimiento gracias gracias muchas gracias y gracias por la oportunidad para para venir a tu programa y hablar un rato pues muchas gracias éxito en tu entrenamiento y nos vemos por ahí muchachos ya saben que este podcast va a estar disponible en par de días en todas las plataformas de podcast del universo entero desde Spotify iTunes Teacher TuneIn Radio YouTube y como yo digo la que se inventen mañana ahí también va a estar el podcast con Jessiel muchas gracias un abrazo cuídate por allá por Florida y todos ustedes amigos quédense en casa ¿verdad? para salir de esto lo antes posible gracias Jessy muchas gracias gracias a todos gracias a todos